Este es el mejor espectáculo musical que está dando de que hablar Y a sus adversarios hace temblar El Jordi Turbo en el golpe devastador Si ataco cuenta de lo que yo soy ¿Para qué continúas? En la vida hay muchas cosas que aprendes Yo aprendí lo que quería Le propongo firmemente Olvidarme ya de ti Y de ahora en adelante Solitario sí El Jordi Turbo El máximo exponente del mejor sonido Hace tiempo estaba yo por deshacer Todo lo que no sabía Y sabiendo lo que pasaba en mí Todavía me seguías Te propongo firmemente Olvidarme ya de ti Y de ahora en adelante Solitario sí Aquí está Tal como lo querías Tal como lo soñaste El máximo logro de la tecnología El Jordi Turbo Sonido perfecto Óyeme 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 Mírame Yo no quiero descubrir Nada pero nada pero nada ya de ti Óyeme Óyeme Mírame Ya las cosas que contigo Yo he pasado No las quiero repetir Óyeme Óyeme Mírame Yo no quiero descubrir Nada pero nada pero nada ya de ti Te propongo firmemente Olvidarme ya de ti ¡Uy! El Jordi Turbo ¡Qué, qué, 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 vacilón!